Pues muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este maravilloso The Crow's Eye. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla, y un verdadero placer por disfrutar de esta historia tan particular con todos vosotros. Como siempre, disfrutando de cada historia, disfrutando de cada juego que traemos aquí al canal, y lo más importante, lo hacemos juntos. Continuamos con nuestro protagonista, continuamos en la universidad, y por supuesto, pues, seguimos intentando escapar. Vamos a echar un vistacillo al mapa. Bien, estábamos en la zona del hall, y habíamos conseguido algo muy importante, que era esta especie de electroimán. Que no tengo nada claro. Esta puerta está bloqueada. Supongo que es la puerta de salida. Y, vale, tenemos ahí una puerta. Vamos a echar un vistacillo. Por aquí, a mano derecha, en principio. Vale, sí, exacto. Esta zona se ha abierto. Ah, estamos fuera. What the... Ah, vale. Bien, se hace muy agradable esta... Bien, estupendo. Genial. Ah, ¿cómo subimos ahí, tío? Aquí hay... Ah, vale, hay algo que se activa. Ahí arriba hay que activar algo. Esto está bloqueado. Muy bien. Pues, nada. Ah, esto no podemos moverlo de ninguna manera. No. Vale, pues la única forma de salir, al parecer, es subiendo, pero podremos... Vale. Atraemos, estupendo. Qué chulo, tío. Cómo mola, tío. ¿Podremos subir ahí arriba? Ah, vale, es que hay una escalera. Hay una escalera ahí que no habíamos visto. Hombre, claro que sí. Ven con papi. Ven con papi. Gracias. Vale. Bueno, primero tenemos que subir aquí, que esa es otra. Vale. Eso es otra batalla. Bien. Esto. Vale. ¿Pensáis que podremos subir ahí... desde aquí? Sí, hombre. Sí, perfecto. Oye, qué juego da el maldito eletro imán, eh. Por favor, no mueras. Inténtalo. Intenta no morir. No prometo nada. Vale. Bien. Primera zona... No, no, no. Doné. Vale. Miedo, terror, pánico. Vale. Estupendo. Bien. Aquí ahora vamos a dar... Vale, entiendo. Hay que saltar a esa. Y para eso... Necesita... ¡No! Qué mierda de caída nos acabamos de marcar, hermanos. Vaya porquería de salto, eh. Y tal, eh. Y tal y cual, eh. Menuda porquería de salto. A ver. Vale. Pues nada. Adrenalina ni... Ni adrenalina ni hostias. Vale. Estupendo. Adrenalina. ¿Para qué te quiero? Hombre, casi si me apuráis. Pensáis que podríamos saltar ahí directamente. O igual jugárnosla mucho, eh. Igual vamos demasiado a tope. Uf, sí. Va. Vamos a ir de tranquis. Vamos a ir de tranquis. Es que hay una distancia... Bueno, sí, sí. Adrenalina es fuera. Pero claro, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Vale. Vamos a esperar a que... No sé. Bueno. No, qué demonios. Incluso si me apuras... Bien. Mejor. Si estamos desde arriba, mejor. Vale. Sube. Y ahora mira a ver si baja esta. Bien. Me vale. Me vale. Me vale. Me vale. Perfecto. Estupendo. Bien. Vamos a activar el... Exacto. Bien. Vale. No. No te caigas. Por favor. Vale. No fue pa' tanto. No hubo drama. No fue pa' tanto. Vale. Bien. Hop. Vale. Salto aquí. O aquí mismo. Utilizo la escalera. Abajo. Abajo. Gracias. Bien. Esto está abierto. ¿Y aquí qué hacemos ahora? Pues... What an extraordinary invention. You're an ambitious man, and I like that you decided to upgrade my electromagnet. But be careful how to use it. It's extra powerful now, and you ended up being crushed under one of the university's walls. With this upgrade, you'll be able to pull yourself to some items. I'm intrigued to see how you're going to use it. Lo decimos nosotros. Regalo, dice. Vale. ¿Y ahora dónde vamos? Se abrió algo, pero no tengo claro el qué. ¿Qué se abrió? Porque se abrió una nueva zona, creo. ¿Aquí no se puede pasar ahí? No. Bueno, al menos el mapa no lo marca, no sé. Vale, toca una ronda de reconocimiento. A ver dónde... Aquí es donde estábamos ahora mismo. Oye, qué agradable salir este ratillo a... No te cerrarás otra vez, ¿no? Qué agradable salir este ratillo aquí al exterior, ¿eh? Muy agradable. Vale, está lleno de... Sí, está lleno de zonas... De comunicantes, ya sabéis, estas zonas de... Que tanto nos gustan. De ventilación y demás. Pero, ¿dónde tenemos que ir, tío? No... Hombre, podemos hacer un guardadito. Por lo menos escuchamos la música, que nos mola. Me encanta esa música... Con ese toquecillo, ¿sabéis? Tan particular, ¿eh? Como de feria ahí, pero en plan tenebroso. Vale. Ah, amigo, no se marca aquí, hombre. What the fuck? Sí, aquí. Sí. Amigo, vaya chulo, tío. Ostras, colega. Que nos atraemos, claro. Nos atraemos nosotros, tío. Ostras, qué... Chulo, tío. Hubo ahí un sonido de interferencia que no me mola nada, tío. Bien. Pues nada, grabamos de nuevo, hermanos. Sí, a tope. A tope de grabación. Vale. Sí, vale. Menudo jarto, colega. Vaya enajenado aquí el amigo William, tío. Se le va la flapa, cosa mala aquí el amigo. Ah, vale. No, me mato, me mato, me mato. Los saltos, tío, son... Son chungos, tío. No llego, tío. No llego ahí ni de coña. Porque a lo mejor no puedo... No, porque a lo mejor no tengo que ir ahí, tu vida, tío. Porque puede que tenga que venir aquí. Puede. O puede que no. O puede que sí. No puedo arrastrar esto de alguna forma, ¿no? Oye, esos... Los saltos es que son muy puñeteros, tío. Mira, por ejemplo, ahí no me puedo enganchar porque estamos súper lejos. Es que los saltos son muy puñeteros, tío. Porque las cajas estas no puedo moverlas, ¿no? No, no. No llego, no llego. Ahí con eso no llego, tío. Con el salto, saltando así, no llego, tío. No llego. ¿Y cómo...? Eh... Ahí tiene pinta de que... ¿Hay plataforma ahí? Sí. Hola. Bien. No, esto no puedo moverlo de ninguna manera, tío. Y no puedo subir aquí tampoco porque él no se puede enganchar. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Cómo podría llegar allí, tío? Si luego seguramente es una maldita chorrada, tío. Ahora, hombre. Ya está. Dios, tío. Tanto drama. El dramas. El dramas me llamaban. Es que los saltos son un poco... No malos, ¿eh? No me entendáis, ¿eh? Sino que simplemente... A mí se me dan mal. Vale. ¡Ay! Eso es otra cosa, hombre. Claro. Tengo que... No llego, ¿no? No. Tengo que saltar. Vale. Estupendo. Cada vez que... Es que los... El salto, tío, se me da fatal, colega. En serio. El salto se me da muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Eso es así. ¡Ahora! Vale. Bien. Ahora estamos arriba. Vale. Ahora podremos engancharnos ahí, ¿no? Si me acerco un poco más... Sí. Bien. Oye, estamos en la maldita shit, ¿eh? Venga. Bien. A tope. A tope de saltos. ¿No queréis saltos? Pues toma saltos. Vale. Va hasta allí. Sí. Bien. Vale. ¿Hasta dónde llega? Hasta aquí. O sea que no hace falta saltar. Mientras no haga saltar... Hace falta... Haga falta saltar. Saltar poco es bien. ¿Sabéis? Saltar poco es bien. Para alguien torpe como yo. Amigo. La última pieza que necesitábamos para el electroimante. Tienes que sentirse como un superhéroe con el gadget que tienes en tus manos. No me añadiría nada más. No, no. Podría explotar a cualquier momento. Un poco más. Estás casi fuera de aquí. Qué majo, William. Te pires, William. Vale. Carta de una mujer a James LeFleur. 5 de abril del 44. Señor LeFleur. No puedo sentirme complacido por el interés que ha puesto sobre mi hijo, debido a que murió por culpa de gente como ustedes. Sin embargo, le reconozco que ha conseguido despertar en mí cierta consideración. Mi hijo Matías demostraba al mundo cada día que el señor brillaba por él. En él. Poseía un don que hacía que toda la gente a su alrededor permaneciera dichosa. Semejante virtud despertaba el interés y la envidia de mucha gente. Por cierto, qué letra más bonita, tío, que poder escribir así, no como yo, que parece que tengo un muñón en vez de manos. No era la persona más despierta de la faz de la Tierra. Pero ¿acaso lo soy yo o lo es usted? Son inescrutables los caminos del señor. A una edad muy temprana, los médicos le diagnostiquaron retraso mental y empezó un tratamiento que ellos denominaron reestructuración de la personalidad. El doctor William Holwick, uf, agüita si está metido William por el medio, me hablaba maravillas de ese tratamiento y me presentó a varias personas que habían sido tratadas por él y que parecían curadas. Tres veces a la semana le llevaban a mi hijo de ocho años a un centro médico y lo realizaban Dios sabe qué terapias diabólicas. Estuvo así durante dos años, hasta que un día trajeron a mi hijo a casa como de costumbre y eran capaces de sostenerse de pie. Los entraron en el sofá y no reaccionaba nada. Se atrevieron a decirme que ya estaba curado y que en pocos días sería una persona normal. Desde entonces no volvió a ser el mismo. Ustedes le introdujeron el demonio en el cuerpo. Lo que los médicos decían que sería un comportamiento normal era actitud de un endemoniado. Contacté con varios exorcistas para ayudarle a expulsar el demonio, pero el esfuerzo fue un vano. Estuvimos varios meses recibiendo exorcismos por parte de prestigiosos sacerdotes y su situación fue a peor. Como medida esperada intenté volver a creer en ustedes y solicitó que le ayudaran a curarse. Era lo mínimo que podía hacer. Se llevaron a mi hijo y no volvió a ver. Dile la espalda a Dios y acudó a ustedes para solucionar los problemas que se inventaron. Satanás se disfrazó como ser de luz y me engañó. O sea que se llevaron a su hijo y no volvió, tío. Es tremendo, tío. Oye, qué hijos de Satán aquí. Dios mío, tío. El amigo William... Veneno, eh. Vale. Vale. ¿Y qué? Repeler. Esto es para volver atrás. Sí, pero esto, ¿qué? Quiero decir, ¿cómo llegamos ahí? Ah, vale. Claro. ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo! Oye, las mecánicas molan un huevo, ¿eh? Molan un maldito cacho, tío. Uf, pensáis que llegaremos allí. Probamos. No creo que pase nada tampoco. ¡Oh, Dios! ¡Qué guay, tío! Qué partes más chulas, estas del electroimán, tío. ¿Algo más? ¿Puede que podamos repelernos? Pues claro que podemos. ¡Qué grandes, tío! ¡Qué chulo, tío! ¡Cómo mola, chaval! Vale, pues ya está. ¿Y ahora? ¿Vamos? ¡Vamos! Sí, claro. Es que por ahí volvemos a la misma zona. O sea que... Nada. ¿Vale? ¡Madre, madre! Vamos demasiado a tope. Vale. Bien. ¿Y ahora? ¿Hola? Vale, parece un puzzle. Ah, vale. Supongo que tenemos que ponerlo. Tengo que... Paz. 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 ¡Ay! Estupendo. Las cuatro. Vale. Cambiamos de zona, al parecer. Estupendo. Estuvo muy chulo el puzzle, ¿eh? Muy chulo, sí señor. Muy, muy chulo. Molo. Hombre, seguramente lo editaré, pues lo de siempre, para que no os comáis. Ahí un poco... Para que se vea todo un poco más ágil, más rapidito y tal. Pero estuvo muy chulo. Realmente, de media, están chulos los puzzles. Tampoco es que sean muy complicados. Pero están chulos, están chulos. Molan. Vamos, ahí personalmente me gustan. Vale, estamos en los jardines. Zona exterior. Se hace raro. Igual que nos pasó antes. Con el tema de vernos en... Bueno, en exterior, claro. En zona exterior. ¡Qué sorpresa! Pensaba que te quedas muy confortable y... Fue un terror. Te pareces bien, mejor, y aún más social. me diga. ¿no se llama Benjamin Ball Bennett? Él está conmigo y parece muy orgulloso de ti. ¿Que le digo, Benjamin? Quieres que el vierte y te tengas. ¿No puedes ver que quiere ser emancipado? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!! Es su padre, tío. Está muy emocionado. Si lo digas. Voy a ayudarte un poco. Pero necesito que te haga algo primero. Una semana pasada, las cosas fueron un poco malas y yo he tenido problemas con los chicos. No hay tablitos fuera de la universidad. Todo el mundo. Para el funcionamiento correcto de muchos de mis dispositivos. Estoy en tu casa. Estoy seguro de que esto puede parecer como un juego para ti. Pero te prometo que no es lo que tienes. Llegar todas las tablitas en sus botas correspondientes. No hay tablitas en sus botas. ¿Cómo ofreces el dinero? ¿Cómo ayudas? Unas tablillas. No sé realmente a qué se refiere. Y al parecer da a entender que Benjamin Bennett es nuestro padre. Y por cierto, Benjamin Bennett, como veis, vamos a creerle porque no nos queda otra. Lleva 20 años con el amigo William. Unas tablillas. Bueno, sí, que necesitamos ganzúa. Por cierto, ¿podremos hacerla? Eran, sí, claro, podemos hacer esto, esto y esto. Vale. Y podemos hacer esto y esto. Esto y esto y esto. Esto. Vale. Bien. Vale, con cuidadito. Que a mí el tema de las... Es que el tema de... A mí se me da muy mal. Es que tiene su cosa, ¿sabéis? A ver, hombre, que tampoco es que sea la locura padre, pero bueno. Vale. Venga, va, 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 que ya pasamos más de la mitad. Vale. Gracias. Bien. Bien. ¿Veis mi cara de tensión, no? Vamos. Oye, además intacta, eh. ¡Intacta! ¡Oh, my gosh! Ah, vale. Molino tierra. Monolito de tierra. Monolito de tierra. Ah... Aquí no hay ninguna... No. Oye, mi gozo en un pozo, eh. Pensé que íbamos a encontrar aquí alguna... Eh... Alguna receta. Ya sabéis a lo que me refiero. Bien. Tenemos una. Oye, zona amplia esta, eh. Vale, guardamos. Sí. Ah... Vale, aquí parece que es la primera de las tablillas. que nos habrá una nueva zona. ¿Dónde está esa zona? Es esta. Vale, eso quiere decir que aquí va a haber, eh... Entiendo. Entonces aquí... ¡Hop! Muy fan, tío. Muy fan. ¡Ay, Dios! No, no llego, tío. Ah, pensé que iba... Es que eso se venía hacia aquí, tío. Vale. Bien. Estupendo. Puede que sea hacia allí. Uf, tío. Está muy lejos. Ah, no. Aquí arriba, vale. Bien. Jejejeje. Jejejeje. ¡Ay, cómo mola, tío! Estupendo. Qué guay, tío. Cómo mola, chaval. Vale. Y... Aquí está la segunda de las tablillas. Vale. ¿Qué pasa? Si me cago aquí, me mato o algo. Oh, tú eres tan desgraciado. Pero no te preocupes. Hay una solución fácil para esto. Hay algunas plantas alrededor del campus, que, si te sientes un poco, te detrás de los efectos del pezón y te darás el don de omnipresenta. Bueno... Acabo de ver unas plantas de color azul por aquí. Aquí están. Vale, necesito tres, tío. Color azul, 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 azul. Uf, encima no se ve nada, tío. ¿Veis algo por ahí? ¿Veis algo azul? ¿Veis algo azul? Aquí hay otras. Bien. Vale. Ah... Bien. Me parece que por la zona derecha había alguna más, eh. 90 segundos. Vamos a la izquierda. ¿Cómo lo veis? Sí. Es que me fijé antes en ella, porque resaltaba mucho. Tenía un color azul precioso. Pero no sé si... Pues... no. Me lo inventé. 60 segundos, eh. No. Eh... 50 segundos, tío. No fastidies. No quiero morirme. Por favor, no quiero morirme. Habíamos conseguido aquí unas... Ah... Pensáis que es... No. Que hay alguna por aquí. 30 segundos, tío. Vamos, vamos, vamos. No me fastidies que no hay ninguna planta azul aquí, tío. Eh, 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 eh. ¿Qué pasa? Que las mar... Ah, vale. Las marcan el mapa. Me cago en todo, tío. Mira. Vale. Y yo pelo, chaval. Eh... Eh... Uff. Vale. Estoy haciendo preguntas para que tú puedas ver a tu padre. Por cierto, ¿cómo preferirías ver a tu padre? ¿En o en? William, no me calientes los cascos. Anda, majete. No me calientes los cascos, por favor. Está muy pesado, muy pesado, muchacho. Vale, eh... Tenemos que encontrar otra tablilla. Vale, por aquí no parece que vayamos a ningún sitio. Eso parece más una salida que una entrada. Si es que salgo de ello, claro. Bien, esto está abierto, me gusta. Me gustan las cosas que están abiertas. Uff. Vale, pues nada. Abajo. Mmm... Pam, 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 pam. Uff. Zona de... Tortura, tío. Sí. Hay un par de potros de tortura. Sangre seca. Vale, ¿esto puzzle? Sí. Vale, para pasar, supongo, ¿no? Sí, tiene pinta de que sea para pasar. Es que no, no lo sé, no lo sé. Sí. Sí, 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 sí. Debe ser como mover... Sí. Bien, esto hacia... Ah, vale, podemos empujar hacia allí también. Vale. Esto supongo que podremos sacarlo hacia aquí... Y moverlo hacia atrás. Sí. Vale, pasamos por aquí, genial. Eh... Esto parece que se puede mover. ¿Un poco más? Sí. Ahí, bien. ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale. Pues arriba. ¿Pero aquí qué? Sí, muy bien. ¿Y qué? Si esto está ahí, es por algo. ¿Pero por aquí? ¿Esto no se puede mover ahí arriba? Mmm... Esto no podemos mover, ¿no? Esto tampoco. ¿Esto tampoco? Entonces, ¿para qué está eso ahí? Supongo que hay que pasar por ahí detrás, ¿no? Sí, por ahí. Lo que no entiendo es... ¿Para qué está esto aquí? Mmm... Vale. Bien. Ah, no. No, pensé que podíamos llegar ahí. Espera. ¿Y si movemos este aquí? Vale. No se va más hacia allá. Y este no podemos moverlo ahí. Vale. Ah... ¿Y si movemos este aquí? Para hacer un maravilloso lugar de salto. Eso ya mejor, ¿no? Sí, yo creo que mejor, hombre. Vamos. Me faltaría más. Vale. Ese ahí. Vale, ese ahí. Ese ahí. Y ahora vamos a esperar un poco. Vale. Estupendo. Abajo. Tablilla. Hola, tablilla roja. Jejeje. Jejeje. Como mola. Vale. Eh... ¿Qué os decía? Que esto tenía pinta de salida. Que esto tenía pinta de salida. Es que... Es que... Tenía pinta de salida. Pero totalmente. Vale. Esta... Aquí es ese. Y se abre. Vale. ¿Qué zona es? Esa. ¿Qué? 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 Te pides, William. ¿Qué? 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 Un cansino, William. De verdad, eh? No. Sí. Eres un poco cansino, sí. Vale. Ah... Parece una zona de cloacas. Sí, tal cual. Vale. Hay algún tipo de activador ahí. Vale. Carta a la nieta de un antiguo inversor. Seis de enero del 38. Estimado Dr. Holwick. Este acuerdo será muy ventajoso para ambas partes. Díganos qué necesita y les lo proporcionaremos. Disponemos no sólo de patrimonio. Nuestra familia tiene el control de gran parte de la industria farmacéutica. Podríamos facilitar de ser intermediarios los químicos y bioquímicos que necesiten. Nosotros no haremos preguntas. Pero si quiere que el Estado nos entremeta, sería necesario que establezca una entidad que no se puede. Que requiera de estos recursos que le vamos a proporcionar. Como sería, por ejemplo, una facultad de medicina. Sara J. Brown. Ah, entonces el motivo por el que montó esto... What? No sé qué coño acabo de hacer. Vale, no sé qué demonios acabo de hacer. Tal cual. No tengo ni idea de qué demonios acabo de hacer. Pero por si acaso... ¿Qué es esto? What? ¿Qué acabo de hacer? Vamos a esperar... A que se llene... Y ahora... Pasamos. Vale, podríamos haber saltado aquí. Ya. No tengo ni idea de qué estamos haciendo. Pero bueno. Supongo que tendrá algún sentido. Párate. What? Pues muy bien. ¿Por qué no funciona? No lo sé, tío. ¿Por qué no funciona esto? Vale. Aquí estamos. Tal vez no tendríamos que haber... Tal vez no tendríamos que haber... No sé. Ah, vale. Me parece que van en orden. Creo que van en orden. Ostras. Estamos a tomar por saco, eh. Una. Una. Esta es la tres. Esta no puede ser. Esta es la tres. Una. Vamos, 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 vamos. Venga... Ay, tío. ¿Por qué repasar rápido? Esa es la cuatro. Esa tampoco es, tío. ¡Hombre! Vale. Una. Una. ¿Dónde está la dos? Vale. Sin prisas. Sin agobios. No vamos a agobiarnos un pijo, quiero decir. Lo primero es encontrar la dos. Si se acaba el tiempo, pues que se acabe. Tampoco pasa nada. Pero tenemos que encontrar la dos, tío. Y la dos no sé dónde está. Se activa en la uno. Uno. Tres. Cuatro. ¿Dónde está la dos? Uno. Este es el inicio. Eso creo que es la dos. Eso puede que sea la dos. Sí, creo que eso es la dos. Meca, tío. Meca, que nos tira al agua, chaval. Meca, vaya movida, tío. Que no quiero ir ahí. Es que mira, nos atrae al agua. ¿Sabéis? Venga ya, tío. Es que nos atrae al agua, tío. Puede que haya que hacerlo saltando, tío. Vale, esta sería la... ¿Podemos ir por algún otro sitio? Vale, activamos una. Esta se activa. Vale, la uno. Creo que... Tenemos que subir de todas formas, me parece. A ver, que no haya agobio ninguno, eh. Que nadie... Agobios cero. Agobios cero. Repelemos. Esperamos. Sin prisa. Ahora... Vale, esta sería la cuatro. Ah... No llego, tío. Venga ya, joder. Lines. Ah... No llego, tío. Es que como no cojas la suficiente caña... Te quedas a medias, tío. Esta no es... Bueno, aquí tendríamos la... No, no. Es que estamos en las mismas, tío. Aquí es. Una, dos... ¡Amigo! Claro, hombre. Es que está ahí. Vale, esto es otra cosa, hombre. Esto es la dos. Vale. La dos. Esto sería la tres. ¡Qué chulo, tío! Me mola mogollón, tío. Me mola mazo el rollo. Sí, señor. Está muy chulo, tío. Lo que pasa es que no sé cuál es. Una, dos... Allí. No creo que tengamos el tiempo suficiente. Vamos a intentarlo. Pero bueno, ahora ya sabemos cómo va más o menos el rollo. Vale. Hacemos esto aquí. Vamos, vamos, dame tiempo, por favor. Sí. Vale, sí. Ya está, ya está, ya está. Tranquilidad. Tranquilidad. Haya paz. Haya paz y tranquilidad. Es que hay veces que coges la caña... Mira, tío. Es que hay veces... Es un pelín injusto. Hay veces que coges la caña suficiente y no corres. Y otras veces sí, tío. Ya está. Pataplín, pataplán. Vale. Bueno, injusto. Tampoco diré injusto, pero hay veces que los saltos son un pelín... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Ah, que no hay agua. Bien. Por aquí no es. Vale. Hay veces que los saltos son un pelín... Sí, injustos. Vamos a decir injustos. Pero bueno, tampoco la locura, ¿eh? Porque bueno, repites el salto y ya está. Tampoco es que sea... Tampoco es que vaya a morir nadie, hombre. Pero bueno. Eh... Vale, pero ¿por dónde es entonces? ¿Nos lo marca el...? No. Bueno, tiene que ser por aquí, por alguna zona. Tampoco nos vamos a... Y como decía, que es lo difícil ya lo hicimos. Vale. Ah, puede que esté... Puede que esté tirada... Un segundo. Puede que esté tirada por el foso. Quiero decir... Puede que a lo mejor esté tirada por... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que a lo mejor es que esté tirada por el fondo del... Del este. Del foso este. Es que no lo sé, realmente, ¿eh? Nueva novedad. Yo no sé nada. No sé nada, hermano. Y hermana, no tengo ni idea. O sea, no sé, que a lo mejor hay que buscarlo por el fondo... O... No sé. O... Por algún sitio... No. No. Pues no. Vamos, yo por lo menos... Por lo menos no he visto nada. Vale, o sea que por aquí no está. ¿Dónde puede estar, tío? ¿Dónde puede estar, tío? Esta decía que era la más... Complicadilla, porque decía que era la que había perdido... Que la había perdido hace mogollón de tiempo... Y que no sabía dónde estaba y tal. Pero sí, si no lo sabe, voy a saberlo yo. A ver, tiene que estar algún sitio. Por narices, vamos. ¿Dónde? No tengo ni idea. Pero por algún sitio tiene que estar. Vale, por aquí no podemos pasar. Digo, que a lo mejor podamos pasar por alguna zona de estas a una zona interior. Pero... No. Aquí no podemos acceder. Y tampoco... Miedo, terror, pánico. Esta parte está cerrada, ¿no? Tal vez... No. No, es que volvemos al mismo sitio, tío. ¿Pero dónde coño está? Escalera de frente. Mira, alambre. Aquí está. Ya está. Ya está. Chupiler Endy. Ya tenemos el último de los monolitos. Venga, arriba. Vale. Estupendo. Ya tenemos el último de los monolitos. Genial. Guardamos. Y vamos a dejar el capítulo de hoy de este divertidísimo The Crow's Eye. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Un verdadero placer disfrutar de esta aventura tan particular con todos vosotros. Y, por supuesto, os invito a continuar la serie aquí en el canal. Sin más, like y favoritos si os gustó. Dislikes si nos gustó. En comentarios, lo que queráis. Y nos vemos de nuevo en la universidad. Un saludo para todos. Paz. Cuidado.